Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, uno debe aprender a hacerse más fuerte. Querido estilócrata, la definición de masculinidad y virilidad cambia constantemente y evoluciona con los tiempos. Sin embargo, también somos animales. Y hay algo en nuestra historia evolutiva que muchas veces se resiste a los cambios culturales, te guste o no. Un ejemplo de ello es la atracción por ciertos arquetipos. Por ejemplo, aunque pensemos que culturalmente ha sido superado, ser un chico malo, raro, o tener rasgos patológicos extremos, todavía puede tener algunas ventajas a la hora de atraer al sexo opuesto. Y no, estilócrata, no estamos hablando solo por nuestro convencimiento o desde una moral arcaica y caduca. Como siempre, en Estilocracia nos apoyamos en la ciencia. Es que un nuevo estudio ha pretendido esclarecer por qué es conveniente pasarse al lado oscuro para triunfar en el amor. El estudio sugiere que las mujeres suelen ser atraídas no precisamente por chicos duros, pero sí por chicos fuertes. El secreto consiste en saber qué significa ser fuerte y es lo que te vamos a compartir. Si quieres saber cuáles son esas características, quédate. En este canal te compartimos los secretos más adecuados para que consigas la mujer, el trabajo y la vida que deseas. E insistimos, siempre apoyados por la ciencia, no solo por nuestras opiniones. Ahora sí, vamos a ver qué significa un hombre fuerte para las mujeres. 1. Son pacíficos. La violencia rara vez es la respuesta. Y un hombre fuerte sabe que no tiene que usar sus músculos para mostrar sus habilidades de resolución de problemas. Cuando se enfrenta a una situación incómoda, utiliza su mente para superarlo, en lugar de recurrir a la agresión. En efecto, estilócrata, una mujer no quiere a un niño que hace rabietas y pucheros con cualquier circunstancia difícil. Mira a los niños pequeños y ve cómo reaccionan cuando se enojan. Gritan, patalean, golpean. Pues bien, las mujeres no quieren eso. Quieren alguien que actúe diferente ante la adversidad. Que actúe de modo inteligente. Por supuesto que hay veces que no hay más remedio que la fuerza. Pero un hombre fuerte sabe que debe escoger sus batallas. 2. Son ambiciosos. Un hombre fuerte es muy ambicioso. Esta ambición a menudo puede significar poner sus carreras y objetivos muy por encima de cualquier apego romántico. Es una decisión muy respetable y positiva. Te parecerá contraintuitivo, pero tiene su lógica. Las mujeres no quieren a un blandengue dominado por sus sentimientos y pasiones. Alguien que se la pasa llorando por sus amores perdidos. No estilócrata. A ellas les atraen las personas con objetivos claros que no descansarán hasta conseguirlos. Demuéstrale a la chica que te interesa cómo trabajas para ello y te aseguramos que se interesará en ti. Por supuesto, un hombre fuerte también conoce el valor del equilibrio, por lo que estará encantado de equilibrar sus ambiciones y su vida familiar o romántica. El secreto, estilócrata, es que cuando conozcas a alguien, demuestres que tienes más ambiciones que simplemente tener una relación romántica. Y por supuesto, que seas consistente en tu conducta con ello. 3. Buscan igualdad. Existe una idea errónea de que todos los hombres quieren gobernar a las mujeres en sus relaciones. De la misma manera, existe una idea equivocada opuesta de que los hombres suelen ser azotados en sus relaciones, inclinándose ante las mujeres en sus vidas. Bueno, un hombre fuerte no quiere ninguna de estas cosas. Simplemente quieren igualdad. Un hombre fuerte demuestra la intención de que él y su pareja dividan las responsabilidades de manera equitativa, según las horas de trabajo y otros factores. Esta carga de trabajo se aplica a varias cosas, como obligaciones financieras, cuidado de los hijos, tareas, responsabilidades, etc. Estilócrata, pon atención a tus comentarios respecto a estos temas. No sabes cuánto peso le dan las mujeres a ello. Y sí, podrían descalificarte por pensar de manera equivocada. 4. Saben lo que quieren. Ser indeciso te hace débil. Es por eso que un hombre fuerte sabe lo que quiere y no tiene reparos en decirlo o disimularlo. Un hombre fuerte analiza sus deseos y necesidades y actúa en consecuencia. Esto no significa que lo tenga todo resuelto, pero sí que demuestra que es consciente de su dirección en la vida y sabe cuál es el corazón de sus deseos. Además de eso, la fuerza de un hombre no dejará que nada se interponga entre él y sus objetivos. Su pensamiento positivo no tiene margen para el pesimismo. En efecto, estilócrata, si bien es cierto que las mujeres no quieren a un tipo estúpidamente o ingenuamente optimista, si desean a alguien que puede enumerar las adversidades y que se muestra optimista e inteligente para confrontarlas. 5. Valoran el tiempo a solas. Los hombres fuertes no actúan como perros falderos en busca de compañía. Valoran y se sienten cómodos estando solos. Esto significa que un hombre con carácter siempre querrá un poco de tiempo para sí mismo de vez en cuando. ¿Por qué? Pues porque los hombres fuertes son personas con intereses más allá de las mujeres. Quieren tener tiempo para explotar sus aficiones y pasatiempos. 6. Son independientes. Los hombres fuertes son ferozmente independientes. No necesitan que nadie les diga qué hacer. Saben cómo cuidarse y no desean depender de nadie. Tampoco quieren que nadie dependa de ellos, ni quieren ser controlados. La independencia es esencial para ellos. Para algunas mujeres, esto puede ser bastante intimidante en las relaciones. No podrán sentir que están nutriendo o cuidando a este hombre en el sentido tradicional. Sin embargo, este rasgo las atrae. Por supuesto, esto no quiere decir que desean un hombre que no ofrezca un compromiso o que no sepa discutir sobre su situación financiera. Lo que quiere decir es que desean a un hombre una pieza completa, acabado, que puedan imaginar perfectamente viviendo armónicamente con o sin ellas. Amigo de Estilocracia, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.